Gustavo Salcedo es de UDOGVA, Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, y está con nosotros. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Supongo que venís de la marcha, Gustavo. Sí, vengo de la movilización. Fue grande. Fue muy importante, había mucha alegría, el reclamo estaba claro, por lo tanto había una convocatoria muy grande, y los docentes participaron para expresar su bronca y su decisión de profundizar la lucha. ¿Hoy es muy larga esa diferencia, como decíamos en la presentación? ¿Están los extremos a una distancia tan grande como para decir, bueno, estamos todavía lejos de la solución, o ves en el fondo del túnel un poquito de luz? La verdad que las propuestas que hace el gobierno de la Provincia de Buenos Aires no se entienden, porque en sí mismos son nada. La primera reunión, el 6 de febrero, planteó un 4,5% cada tres meses, después planteó llevar eso a cero y dar un aumento salarial según lo que dé la inflación. El ministro... La famosa cláusula gatillo, ¿no? No, 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 no es cláusula gatillo. Ni siquiera. Ni siquiera llegaba a eso. Porque acá decía, lo más sorprendente fue que dijo lo que dé la inflación. La verdad que era inentendible y la propuesta en sí mismo llevada a hechos reales era 1,3% en enero, por ejemplo, que significaba para un maestro de grado un aumento de 111 pesos. La verdad que es una falta de respeto a un trabajador, al docente, y desde ya se rechazó esa propuesta también. ¿Sabe qué pasa, Salcedo, y a la gente también se lo decimos? Una cosa es el promedio de la inflación, porque en el promedio de la inflación se miden muchos bienes de consumo, y otra cosa es lo que impacta la inflación en el salario real, porque las cosas que más aumentan son las que consumen los trabajadores o la gente a diario. Por ejemplo, la comida sube mucho más que el 1,3%, y eso impacta directamente en el salario del que menos gana. El problema de la inflación, o cómo varían los precios, la verdad que hay que entenderlo desde la mirada del trabajador, es cuánto necesita ganar para poder dar respuesta a las necesidades mínimas que tiene. Por lo tanto, un compañero no trabaja para ser pobre, trabaja para mínimamente poder llevar la comida a su casa, pagar un alquiler, y los gastos que tiene mensualmente, pagarse el viático para ir a dar clase. Por lo tanto, condenar a los compañeros a sueldos de casi un 30% por debajo de la línea de pobreza es absolutamente lamentable. Plantearse una educación de calidad con docentes por debajo de la línea de pobreza es mentir a la sociedad. Y lo último que le quería decir respecto a la pregunta anterior es que en la última propuesta que hizo la semana pasada fue de 800 pesos en negro. Por lo tanto, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, como viene ocurriendo con Felipe Solá, con Scioli, también María Eugenia Vidal, se da el gusto, el lujo de proponer aumentos en negro. Algo que tiene que ser absolutamente erradicado de la República Argentina, de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, no es posible que el propio Estado Provincial ofrezca montos en negro por fuera de los aportes de ley. Entonces, ¿qué ejemplo da al resto de la sociedad? Por lo tanto, fue rechazado. Era realmente una propuesta miserable y no planteaba ni siquiera cómo seguir discutiendo o qué horizonte ve respecto de la propuesta salarial. Esto se enmarca además en lo que nosotros como UDOCua venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Este presupuesto del 2017 es un 54% mayor que el 2016. 200.000 millones de pesos más que en 2016. Por lo tanto, yo no puedo tener un aumento del presupuesto del 54% y plantearle a los trabajadores un aumento primero del 18, después nada, después del 1,3% y después de 800 pesos. Por lo tanto, la sociedad tiene que realmente exigir a sus gobernantes que realmente la distribución del presupuesto sea, digamos, equitativa según cómo crece también. Y no plantearse que la educación es importante en el discurso, en la campaña, pero cuando hay que definir las partidas presupuestarias, educación está abajo de la alfombra. Tanto el tema salarial como las condiciones de trabajo. Esteban Burrich dijo en las últimas horas, el Ministro de Educación de la Nación, que trabajaban poco. ¿Cómo les cayó a ustedes esas declaraciones? Bueno, la verdad que es lamentable que el Ministro de Educación plantee desde ese punto de vista la situación, porque yo, por ejemplo, veía que hay distintos rubros que no trabajan tampoco más de cuatro horas o seis horas, pero el trabajo del docente no es solamente cuatro horas el maestro de grado en el aula. También cuando llega a su casa tiene que preparar dos horas de clase para el siguiente día. Por lo tanto, un compañero que tiene dos cargos trabaja ocho o nueve horas en la escuela y después tiene dos o tres horas en su casa. Por lo tanto, tengo nueve a doce horas por día. ¿De qué manera piensa que un trabajador, estando nueve o doce horas por día dedicado a su trabajo, puede capacitarse, puede modificar sus prácticas, puede transformar su trabajo en la calidad educativa que tanto reclaman? Lo que acá define la cuestión es el aumento salarial. No es posible que los compañeros todos los años estén por debajo de la línea de la pobreza. Lo más grave es que María Eugenia Vidal se planteó venir a cambiar las cosas y no solamente que las mantiene igual, tanto en la forma como en el fondo, sino que profundiza el conflicto, profundiza la bronca, genera una grieta entre la sociedad, entre la comunidad y los docentes, en lugar de resolverlo. No trae propuestas, dicen que reunirse es diálogo. Pero un diálogo sin contenido no sirve para nada. Ofrecer cero por ciento es mentir a la sociedad, es mentir a los trabajadores. Por lo tanto, cuando nos reunimos, nosotros pedimos que las paritarias sean grabadas, sean televisadas en directo, porque es la única manera de que quede claro cuál es la posición del gobierno y cuál es la posición de los gremios, para ver dónde está la mentira y realmente quién se apega a la verdad cuando salen a las declaraciones. Porque después se escuchan realmente versiones que no ocurrieron de ninguna manera dentro del ámbito paritario. Si hubiera una manera de describir el momento que están atravesando el conflicto, sería que el diálogo está totalmente interrumpido, está cortado, no lo hay. ¿Qué es lo que podría reactivarlo? ¿Qué circunstancias se podría dar para que otra vez se vuelvan a sentar y vuelvan a foja cero y a rediscutir sobre todos estos puntos que ustedes están reclamando? El problema en sí mismo no es el diálogo. El problema es que no tienen propuesta. Lo que hay que dejar en claro es que son reuniones para tomar un café, para tomar un vaso de agua y no hacen ninguna propuesta salarial. Porque plantearse un 1,3% o plantearse cero por ciento y para después salir a los medios de que son los sindicatos lo que no quieren acordar o que rechazan las propuestas, es mentirle a los compañeros, es mentirle a la sociedad. No hay ninguna propuesta, es cero pesos. Nunca dicen cuál es la masa salarial que se va a asignar al aumento. No tienen ni idea cuánto quedaría el sueldo de un maestro de grado. No tienen ni idea cuál es el sueldo testigo para que se pague en la escala salarial. No tienen ni idea absolutamente de nada. Y se sienten en una mesa paritaria. Tres ministros que no saben de qué están hablando. Por lo tanto, si yo soy la máxima autoridad de una cartera, la verdad que mínimamente tienen que saber cuánto cobran los trabajadores, de qué se trata el tema, y qué propuesta traigo. Y no para después decir, sí, yo me reúno tres o cuatro veces y del otro lado no se acepta. Pero, ¿cómo se puede aceptar si no propongo nada? Si es cero. O sea, parece extraño lo que digo. Pero es la verdad. Por eso, le pedimos, lo venimos diciendo por todos lados, pongamos la televisión en vivo y en directo de lo que ocurre en las paritarias, que María Eugenia Vidal se presente en las paritarias y que se resuelva una vez por todas y se destrabe. Porque lo que acá está ocurriendo y es pedido en todas las reuniones es la profundización de la medida de fuerza, es continuar con la medida de fuerza, porque de esta manera no se puede continuar y no se pueden iniciar las clases. Mañana van todos a la marcha de la CGT. Mañana va a haber compañeros en la marcha, también tenemos las reuniones con los secretarios generales donde se va a definir cómo va a continuar la medida de fuerza, pero lo reitero, los compañeros en las asambleas piden que el paro continúe el día miércoles, que se continúe con la medida de fuerza, porque es una demanda, es un clamor de los compañeros de que no es posible el destrato, que no es posible la falta de respeto que está ocurriendo con los docentes y que no puede ser que haya propuestas cero con la inflación cercana al 40% el año pasado, con la inflación que se plantea para el 25% para este año y el gobierno con un aumento presupuestario enorme dice no tengo fondos. Bueno, lo que tiene que hacer es ver cómo redistribuye las partidas presupuestarias y realmente si creció un 54% el presupuesto, ¿de qué manera se redistribuye eso? En una proporción a las partidas de educación. ¿Es importante o no es importante educación? Bueno, eso se demuestra si la educación es importante para los gobiernos y para el gobierno María Eugenia Vidal, ¿cómo define la partida presupuestaria para educación? Gracias, Sanseñor. No, gracias a usted.